La alucinación en la inteligencia artificial es parte del diseño de los modelos de la inteligencia artificial. Si no tenemos alucinación, no se podría tener cosas como, no sé, mid-journey. Si las inteligencias artificiales cada vez están mejor entrenadas, ¿por qué vamos a necesitar modelos de gobierno? Le digo, porque tú vas a construir una inteligencia artificial así de chiquitita, que si no consideras estos principios, vamos a tener problemas. Porque esa inteligencia artificial va a llegar a todos. El futuro va a ser mejor, claramente, si entendemos los principios de la inteligencia artificial y los aplicamos. Y cuestionamos la inteligencia artificial que se utiliza, utilizando plataformas que las consideren by design. Creemos que es el momento de empezar a explorar tecnologías nuevas. Explorar con tecnologías quantum. Son tecnologías que finalmente van a ser parte del día a día.